Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repito Y en Caribe somos tuyos Y son como una gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en Caribe somos tuyos La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina Y Uruguay con Paraguay Hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la tienda de dos latinos Y son como una gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Con México, Colombia y Venezuela Y en Caribe somos tuyos Y me lo hacemos Hicimos como una gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en Caribe somos tuyos Que suena a vos ¡Suscríbete al canal!